¡Suscríbete al canal! Vamos con 3 masitos para estos combatientes y maestros, ya saben desde Liga 1 hasta Liga 6 Como primer maso gente, Bárbaros con Zap Evo, tenemos Sabueso, Vacío, Guardia, tenemos Globo, Dragones Esqueleto y tenemos Dragón Infernal, ¿vale? Como segundo maso tenemos Caballero y Zap Evo, con Cementerio, con Principito, tenemos el Vacío, Guardias, Barbaril y tenemos la Torre Infierno Recuerden que pronto llegarán los cambios de balance, no sé si será mañana o el martes, pero el Zap la verdad que va a recibir un nerfeo bastante gordo Así que en principio podríamos cambiarlo por cualquier carta, ¿vale? Y aquí tenemos Murciélagos y tenemos Caballero Evo, podríamos poner un Bombardero Evo por los Murciélagos, con Gigante, con Vacío, Flechas, Pescador, Fénix y Principito, ¿vale? Así que chicos, por aquí tenemos los masitos, vamos a jugarnos una partida con cada maso, ya saben, dejen un buen like, suscríbanse que me apoyen un montón y nos vamos con la primera Vale chicos, vamos con la primera partida, vamos a jugar contra Buchija, a ver que nos lleva por aquí nuestro compañero Vamos con este primer masito, que sería el de Sabueso, Sabueso que la verdad que está bastante interesante Para mí es un maso muy cómodo para jugar, es verdad que lo van a nerfear, sobre todo la duquesa, así que hay que tener bastante cuidado Pero la verdad que el maso tiene una pinta espectacular, me encanta este maso, gente, con el Vacío puedes llegar a hacer muchos combos Como esa Torre Tesla, la van a desaparecer del mapa, por lo tanto, como digo, me parece una carta bastante buena el Vacío Y creo que con Sabueso va a dar muchos quebraderos de cabeza, amigos, ya se los digo yo, que esta carta tiene muy buena pinta con masos tanque, ¿vale? Con Golem, con Sabueso y cartas de este estilo, puedes sustituir incluso al Rayo, y eso es bastante interesante, por lo menos Ok, vamos a entrar por aquí unos pequeños guardias, para ir ahora bajando por ahí a nuestra bichilla preferida Vale, aquí vamos a ir colocando un Vacío, más que nada para matar a la Lanza Fuegos Y gente, nos vamos con un Globo, porque su única defensa, entre comillas, va a ser la Torre Tesla y la Lanza Fuegos para ese Sabueso, ¿vale? Pone buena partida, ¿por qué? Porque lo tiene bastante complicado, no nos vamos a engañar, amigos Tiene que tirar, si quiere defender, bueno, si quiere defender, no, perdón Si quiere hacer algo, tendrá que tirar un Montapuercos para atacar un poco Y si no, pues la verdad que lo tiene, como digo, bastante complicado por aquí el compañero para poder parar nuestro bus Así que gente, ganamos por aquí seguramente la primera partida, una partida bastante rapidita Ya ven que el mazo seguramente le hará counter a la mayoría que hay en todo el meta Por lo tanto, este Sabueso con Vacío tiene una pinta espectacular Yo es uno de los mazos que recomiendo para estos Liga 1, Liga 6, la verdad que va muy muy bien Chicos, les dejo con la segunda partida Vale gente, nos vamos con la segunda partida Vamos a jugar contra Manowar a ver qué nos llevaba por aquí nuestro compañero Vamos con la segunda, en este caso vamos con este Cementerio Cementerio con Torre Infierno, tenemos Guardia Volvemos a tener el Vacío, tenemos Principito O sea que en general, la verdad que es un mazo también bastante cómodo para nosotros Vamos con, en este caso, con la Torre Infernal por aquí al centro Defendemos la Valkiria y en el x1 no vamos a hacer mucho más gente, vale Vamos a intentar siempre guardar nuestro Cementerio para el x2 Incluso para el x3, no hay ninguna prisa, vale No hay ninguna prisa, por lo tanto vamos siempre a intentar aguantar lo máximo posible Principito que vamos a ir colocando por la otra línea a la que nos está haciendo daño el rival Siempre se suele hacer eso, vale No es lo más normal, no es una ley que esté escrita Pero es lo que se suele llegar a hacer, vale Vamos a ir colocando por aquí el Zap Simplemente para dividir daño en las otras torres Ok, colocamos el Caballero y ya tenemos otra vez la Torre Infierno Así que en principio colocamos unos Guardias Defendemos por aquí a la Vichilla, a la Princesa Y podríamos, por qué no, tirar gente un Cementerio Como digo, si no es totalmente necesario no lo vamos a hacer Ya que tiene, bueno, aunque mira, ahora sí que ha gastado Pandilla Podría ser un buen Cementerio, eh Podría ser ahora un buen Cementerio ya que, como digo, ha gastado Pandilla Incluso podríamos gastar el Vacío, no lo vamos a hacer Porque al final, pues tampoco nos ha dado tan buenos resultados, ¿no? Vamos a ir colocando por aquí el Principito Principito, que en principio con eso vamos a defender bastante bien Tiraremos por aquí la habilidad para que pueda sobrevivir Aunque sea un poquito más Y tenga que gastarse algo más el rival Que también lo veo bastante interesante, ¿vale? Maso complicado Maso complicado Tranquilo, que todavía se puede ganar esta partida Poco a poco, gente Poco a poco Chicos, vamos a gastar por aquí seguramente una Torre Infierno Lo vamos a hacer igual que él por aquí Al Puente, más que nada Ahí está, para que podamos matar a la Vichilla Pero ahí está Que no nos reinicie por ahí Porque si no nos hubiera hecho bastante daño Ese reinicio a la Torre Infierno, ¿vale? Vamos por aquí con Vacío Nos vamos a dejar un poquito más por ahí Incluso podríamos llegar a hacer por aquí Tiene bola Cosa que no me gusta que tenga bola para nuestra carta Está la verdad para nuestro Principito Pero bueno, es lo que hay, amigos No es otra Hay que darle con lo que tengamos Vale, tiramos la Torre Infierno contra Torre Infierno Esperamos un poquitito por aquí, amigos Y ahora sí que podemos hacer cositas con el Principito Incluso podríamos tirar por aquí ahora sí la Guardiana Para tanquear al Cementerio Esperamos un poquitito para la Pandilla Tiramos por aquí el Zapito para esa Pandillita Y a ver si podemos aquí rascar un poquito de daño Que la Duquesa está sin dagas Y me parece un daño bastante interesante Hemos esperado el daño, vamos El momento exacto, hemos esperado por ahí el momento exacto Cosa que me alegra bastante Ok, tiramos por aquí un vacío En principio la Princesilla muere O sea que me gusta bastante Y la Torre Infierno prácticamente también Por lo tanto también está súper súper guay Vale, tiramos por aquí la habilidad del Prince Y recuerden que no tiene ahora nada para lo que viene siendo eso Y vamos a tirar por aquí ahora Esperamos un poquitito Tiramos otra vez el Zap La Guardiana que pega por ahí Algunos golpes en la Torre Cambiamos el Target Por lo tanto está pegando la Guardiana todavía más Colocamos ahora sí la Torre Infierno un poco más adelantada Para una posible Princesa Y si no la tira pues ya prácticamente tenemos la partida hecha Vale, vamos a ir colocando ya vacíos en la Torre Que en principio vamos a hacer bastante daño Parece que no, pero tiene un daño bastante brutal Ese vacío sobre las Torres Y en principio como digo la verdad que ahora mismo estamos bastante bien en la partida Predecimos por aquí a los pequeños guardias del rival Colocamos por aquí esto también gente Vamos a tirar por aquí un Zapito Porque no me interesa que el Caballero Evo muera tan rápido Y vamos a ir colocando por aquí la habilidad del Principito Habilidad que simplemente es para presionar Estamos haciendo daño también por la otra línea Aquí ya podríamos elegir que Torre Tumbar Y la verdad que hemos jugado una muy muy buena segunda partida Hemos vuelto un poco loco al rival Así que chicos les dejo con la tercera este mazo de cementerio Tiene muy buena pinta Y nos vamos con la última partida Vamos con este gigante Vamos a jugar contra King Clash El rey del Clash Royale Vamos a ver que nos lleva por aquí nuestro compañero Tiene cañonero por cierto Cosa que es bastante extraña la verdad que en este meta A ver hasta que llegue el siguiente Si que se podría ver un poquito más el cañonero Ya que le va a llegar ese nerfeo a la Duquesa Pero la verdad que hasta que no lleguen esos cambios Es bastante raro ver otra carta que no sea Duquesa Vamos por aquí con Bats A ver que nos lleva por aquí nuestro compañero De momento mago Wow De momento el maguito De momento el maguito Vamos a ir colocando por aquí en este caso un pescador Para ir pillando al primero al caballero Y luego al mago Que la verdad que nos va a venir esto bastante guay Vale genial Y colocaremos por aquí seguramente un principito Que incluso podríamos haber colocado Mira no vamos a hacer Bueno si si vamos a hacer Espérate Espérate que si que vamos a hacer Si porque la Fenix revive La Fenix revive Uy me gusta esto eh Me gusta esto gente Porque como digo la Fenix revive Y esto va a hacer muy muy buen daño Incluso vamos a proteger por aquí A nuestro bichillo A nuestro principito Y en principio eso va a ser torre Y no se si va a ser las tres coronas Porque no se de que manera Va a defender por aquí el pibe El pibe no se que manera Podrá defender por aquí Es verdad que tiene mago eléctrico Yo ese mago eléctrico No se hasta que punto lo veo viable Ya que tenemos Fenix Tenemos guardiana Tenemos gigante La verdad que Bueno puede ser que se salve No se si se salvará en este En esta ocasión Aunque el gigante Está haciendo mucho daño No va a pegar por ahí Y tenemos ya el vacío Con las flechas Vale por lo tanto Va a ser una partida Bastante rapidito Buena partida compañero Y este mazo La verdad que está Arrasando los mazos De gigante en general Ya sean combat Con bombardero Evo y tal Están arrasando En el meta Así que aprovechenlo Hasta que les llegue el nerfeo Gente Chicos vamos a despedir Estos tres mazos Para combatientes y maestros Así que chicos Por aquí tenemos Los mejores mazos Para combatientes y maestros Tenemos tres mazitos Tenemos este desabueso Con bárbaro Pueden cambiarlo Por una valquiria Pueden cambiarlo Por otras cosas Pero siempre con el vacío Siempre que sea posible Tener con el vacío A buen nivel Como nuestro compañero Joseph Que ya lo tiene A nivel 15 Felicidad Joseph Por cierto Que grande Chicos tenemos Este segundo mazo Con cementerio Y en este caso Con caballero Evo Con zap Un mazo increíblemente bueno Prueben lo que les va a encantar Mazo de ciclo rapidillo Entre comillas 3.3 Y por último Tenemos este mazo También de ciclo rápido De gigante 3.3 Que puede ser con bombardero Evo Yo no lo tengo Así que he colocado Unos murciélagos Unos Bat Evo Pero si tienen el bombardero La verdad que va también Muy bien con él Y gente Por aquí tendríamos ya Los mejores mazos Para combatientes y maestros Desde Liga 1 Hasta Liga 6 Mañana venimos gente Con el nuevo desafío De la semana Venimos en este caso Con el mago de elección Mago Evo Vamos a probar Esa nueva carta Esa nueva Evo Que yo todavía no la he jugado Así que estaremos por ahí Por la mañana Y recuerden que tienen por aquí Muchísimos videos Entre ellos Los mejores mazos Para el torneo De doble evolución Y también el desafío Del vacío voraz Que termina hoy Así que tienen todavía Unas 12 13 horitas Para poder pasar el desafío Vale Chicos nada más No los molesto Vamos mañana con ese video Así que no se lo pierdan Ya saben Si les ha gustado este video Recuerden dejar un pedazo De like por ahí Suscríbanse Que me apoyan muchísimo Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos videos Un saludito muy muy grande Y nos vemos mañana En el siguiente video Chicos Saludos Dostaria Toxic Teno Teno atu Teno Teno Es S